Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar cosas que se vieron en el nuevo trailer de Dragon Ball Spark in 0 Puño vs. Espada Y que vamos a verlas en este video, entre ellas Easter Egg y Guarda Guarda que hemos detectado algo que no nos esperábamos en este trailer Y que por supuesto en este video vamos a verlo Por supuesto recuerden que vamos a estar sorteando copias de Dragon Ball Spark in 0 Tanto en este canal como en Goku vs. Shashuuki Por eso tienen que estar suscritos con la campanita activada Y ver este video de principio a final como también los demás del canal para participar del sorteo Así que chicos mucha suerte y comencemos con este video Yendo al trailer, yendo al trailer en si Quería destacar un par de cositas, ¿no? Que cuando aparece el vellito, el vellito Super Saiyajin Y además otras especies de Easter Egg que aparecen Muy rápidamente porque fue medio rápido el trailer, ¿no? Pero tiene varias cositas que por ahí hay que destacar, ¿no? Porque, miren, cuando está el Shiren, que es el Shiren común, no es el Shiren full power En un momento vemos... No, claro, pero el escenario, miren En el escenario, vamos a poner en la parte del escenario A ver, esperen que lo uso justo Ese escenario, miren ¿No sienten como que el límite que tiene es chiquito de ese escenario? No sé, me da la sensación, pareciera Así a simple vista Por ahí no, por ahí estoy equivocado Y te acercás y... Pero me da la sensación como que está chiquito En las proporciones, no sé si estoy equivocado, ¿no? Pero eso es uno Yo creo que debe ser un efecto de... Sí Al verlo así que parece más pequeño de lo que es Parece muy pequeño, pero no sé Por ahí es simplemente un efecto de cosas Ahora ¿Por qué? ¿Vieron que en todos los trailers aparece Trunks? O sea, en todos los trailers aparece Trunks Y como que... Está bien Trunks, está muy bien logrado Todo lo que quieras Pero, ¿por qué razón? No hay un trailer que no aparezca Trunks O sea, no sé si se dieron cuenta de eso Es una cosa así Y el Trunks con el pelo azul, ¿eh? O sea, el Trunks de Super es el que aparecen todos los trailers Claro, exacto Y luego Luego, pero cuando vamos a... Que aparece Rosy Cuando se rompen las cositas Miren, hay un frame Acá que yo creo que esto lo van a arreglar Fíjense como que se nota como que... Hay un... Esto es un efecto que se llama Dittering Este efecto de acá, ¿no? Que aparece acá atrás Eh... Yo entiendo que lo van a arreglar después igual Pero es como que... Parecía como que se buggeó un poquito la rotura Ahí Eso me extraña que aparezca en un trailer así ya esto Esto es lo que... Lo que les quería decir que me preocupaba un poquito Pero nada más, ¿eh? Eh... Yo creo que... Como siempre digo, cuando lo jugás no te entera de nada Pero bueno, es un detallecito que yo creo que lo van a ir puliendo Y es verdad que la imagen ya de los personajes está cada vez mejor La imagen de los personajes está increíble ¿Ha pasado un mes desde el último trailer a este? Esta vez no, ha sido antes No No, fue... Sí, creo que fue antes Por eso, ahora a partir de ahora Fue como dos semanas más seguidas Ahora serán cosas más seguidas Y lo veremos todo más pulido, seguro Clarísimo aquí Está todo más pulido Acá se ven las cosas Sí, mucho más pulidas, ¿eh? Mucho más pulidas Eh... S-Tronx S-Tronx, por ejemplo Está... O sea, da gusto jugar con S-Tronx Eso, güey Está muy lindo el detalle que tiene, ¿viste? Bueno Otra cosa más Que vimos por aquí Vamos a pasar S-Tronx Mase de Super Nunca se confirmó hasta ahora Solo en el... Obviamente iba a estar Pero nunca lo vimos Claro Yo estaba pensando que en la demo aparecía, ¿no? Claro, pero no estamos confundiendo Porque eran personajes que aparecían en la demo, claro El tema de la explosión Yo no sé La había mejorada la explosión Mirá O sea Se ve como mejor No, eh Lo que hablábamos en el público antes de esto Es que lo han mejorado todo Antes la explosión se notaba como los bordecitos Ahora no Eso es lo que no sé Si será que lo han hecho solo en el efecto del tráiler Ok, pero las explosiones Están muy mejoradas O sea Se nota A ver, en el chat digan ¿Qué más notaron, chicos? En este tráiler, ¿sí? Como hacemos en todos los directos Ya es un clásico Vamos a seguir viendo todo Todo esto Todo esto Voy a seguir de directo Y voy a ver el tráiler Y luego Acá Bueno, Rebrian Creo que es el personaje más odiado de todo, ¿no? El de Rebrian Pero Imagínate Yo como para que no lo incluya en las waifus de Dragon Ball Ya con eso te digo todo Pero si incluís De waifu a Rebrian Estamos hasta las manos, eh Hasta incluiría a Uranaibaba Menos a Rebrian No, Cuernico no perdona nada Acá se puede confirmar eso también No perdona a Uranaibaba Ahí está Bien Bien Pero Hay otro personaje Que no se ha visto, ¿eh? Tampoco ¿Cuál? Aún en ningún tráiler ¿Se le ha visto? Chaos Chaos A Chaos no se le ha visto en ningún tráiler aún Es verdad Me preocupa que no aparezca Chaos, ¿eh? Me preocupa que no aparezca Chaos No, para Yo creo que Me parece haberlo visto a Chaos Yo pues no recuerdo No, nunca se vio Yo no lo vi a Chaos No creo que lo vi Ahora Yo Tal y como estoy viendo las cosas Como lo están haciendo ahora De las últimas sorpresas Que creo que van a haber Y cada vez estoy más seguro Goku pequeño Sí, Goku pequeño Sí, Goku pequeño Sí, está confirmado Va a ser No, no, no Me refiero al Goku inicio O sea Cuando se inició Dragon Ball ¿Está confirmado? Yo creo que será De la última De lo último que veremos Será eso Sí, pero Sí, se limpió, ¿no? Está confirmado El Goku ¿El Goku pequeño? Yo creo que No sé si será DLC o no Yo creo que habrá parte De la historia De Goku pequeño Eh, pero Eso está confirmado, Jerez ¿El Goku pequeño? ¿Está confirmado? Está confirmado Sí, sí Pero El normal, ¿eh? O sea No el Goku de GT No, no, no El Goku normal El Goku normal Sí El Goku ya está confirmado Ese está confirmado Sí, porque se vio En una de las imágenes De esas Que Goku pasaba Por entre diferentes Y se veía Así que es verdad Ahora que Yo creo que Será del último Sí, sí Para mostrarlo, sí Ahora El nombre que le pusieron En el trailer Onda Eh Yo lo noté Como medio Que ya fue Están forzando El hecho de hacer El verso ¿No? De cosas Yo creo que ya Por ahí Ya se pueden aliviar Los de Bandai De decir Ya está Poder versus velocidad Ahora Eh Espada versus Puño, ¿no? Eh Está bien traducido Puño Fist Eh O sea Creo yo que ya Se pueden ir liberando ¿No? De poner estos versus Eh Que tienen O sea Está piola Pero Como que siento Que limita mucho Lo que puede mostrar Eh Esto de hacer Estas comparaciones ya Ahora Has dejado La imagen de Trunks Así pausada Si te fijas Incluso Han mejorado Las texturas O dilo como quieras De las manos De los personajes Pero O sea No se puede O sea Cada frame Que pones Es como literal Para ponerlo De miniatura Ah, sí Sí, sí Eso sí Es hermoso El 101 ¿Qué le pasa A la espada De Shashiro Exactamente Porque yo veo Como que Como que queda Ahí en el aire Pero como que Ajetate el 101 Sí A ver Ahí voy Ahí Bien Acá Perdón Antes El 101 Cuando Hace el corte Que explota todo La explosión Que hace Trunks Es muy Está muy buena Hasta los efectos De luz Fíjense Cómo Se hace Ese haz De luz Está Re bien Logrado Y Cuando se rompe El escenario También O sea Ese escenario Yo entiendo Que va a quedar Todo roto También ¿Qué decías Lo de Shashiro 101 101 101 101 101 101 A ver Ah ¿Desaparece Decís? Sí Como que Se queda ahí En el aire Pero no cae No sé Si le agarra Alguien Es verdad No está La espada Es cierto Ah Mirá Si no Como que Haz una cosa En vez de pasarlo Fem por Fem Así Relantiza la imagen O sea Paso el trailer Pero cámara lenta Como que desaparece Y se podrá ver mejor Sí, sí Ahí está Ahí lo puse Sí, desaparece un momento Sí Ahí Sí, desaparece un momento Es como que No, pero es No es bug Es como parte De lo mismo O sea Sí, sí, sí Es parte de Bueno, de ese momento Que desaparece Y ni él sabe Por qué ha desaparecido La espada Exacto Como que Sí, pero ¿Qué pasó posta? O sea Ya sé que no es Ya sé que no es un bug Pero tipo ¿Qué pasó posta? Ah ¿Por qué desaparece? En qué parte Creo que era algo Referido a No me acuerdo En qué capítulo era Que pasaba algo así ¿No? De Dragon Ball ¿Sabes por qué puede ser? ¿Por qué dice? Es por los músculos De Spopovich ¿Que como que eran los músculos? No, no Porque la espada se va Antes de que le pueda pegar Como que se le desvaló La espada Y se le fue volando Claro Por eso Se le salió de la espada Porque quizás La piel de Spopovich Es muy dura Que te hizo que la espada Se saliera a la mierda Claro Sí, sí, sí No, no En el aire Se le resbaló de las manos En el aire Porque no fue Ah, también puede ser eso No, para mí lo primero No toques Spopovich Está Está súper Está súper bien hecho Sí No, no Está re bien hecho Está re bien hecho Está re bien hecho O sea Se nota Fíjense O sea La calidad que tiene todo eso En sí Está hermoso Ahora ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde queda la espada? Porque no se ve en ningún lado ¿No? O sea No, no, no Él la busca A ver dónde está la espada Claro Y bueno Y bueno Spopovich era un personaje Que creo que estaba esperado ya Porque se había filtrado también En una parte del Watif Se había filtrado el Imagínate esto Como un Watif Que en vez que ser Víder versus Spopovich Es Ya llegó a ver Víder versus Spopovich En el torneo Vamos a decir Como que logran despertar A A A A A Shinbua Así que viene Dabur A matar a Spopovich Y Imagina Ni grasa O sea No, igual Guarda que La pelea de Goku Black Contra Goku Ultra Instinto ¿No les pareció Que era una especie De Watif O algo así? Y No creo O sea No creo pero puede ser Porque están como hablando encima Es extraño eso Me resultó algo raro Ya no sé que dice Igual Como lo vieron ahí Vieron Si aparece hablando Puede ser lo que dice Igual estaría re piola Si fuera un Watif Estaría bueno ¿No? O sea Porque Imagínate O sea Eh Zamasu No 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 Que se hubiera imaginado Que Goku tendría la habilidad De Transformarse Así en Ultra Instinto Tener el Ultra Instinto Claro Si 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 Estaría Y es como Wow Sabes que Se caga Se caga de los pantalones Si Si es como lo de Lo de Super Saiyan Rose ¿No? Que se quedan todos Como diciendo Que onda Esa transformación En el momento Este Claro Algo Algo que me fijé Algo que me fijé Que no ha salido aquí Pero que ha salido en las Bueno En las En las demos Que la gente pudo jugar Que colgaron vídeos y tal El Super Saiyan 2 Me encantó los rayos Rodeando A Goku En Super Saiyan 2 Me encantó El detalle Lo bien hecho que está Si 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 Para mi Me puse Me puse a buscar Los diferentes juegos Y en ningún juego Ni uno solo De los que salió hasta ahora El detalle del Super Saiyan 2 Está como sale aquí No no Ni uno de los juegos Que se han visto Ni uno Porque me puse A mirarlos Precisamente A ver en que juego Ese pequeño detalle Que es una chorrada Eh quizá Pero yo lo vi Y dije Buah Digo que pasada Como se ve de bien Para que sepas Que estás en Super Saiyan 2 Si 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 Pero es que Es que si Pero la imagen De 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 Goku Cada vez mejor O sea El ultra instinto De este Goku Es increíble Como se ve O sea Mire lo que Es una imagen Impresionante O sea Eh Han logrado Mejorar todo Lo que es Y Y fíjense hasta el bordecito Que el bordecito del Goku Se ve con ese brillito Que ya veníamos viendo Antes En otro En otro trailer Y este Y este supongo que debe ser El ultra instinto primario Eh Aquí Creo que aún no es dominado Es el ultra instinto Señal ese Claro Es el Es el señal En el otro trailer Tuvimos el ultra instinto Eh Ya el final Pero Acá tuvimos Eh El ultra instinto Señal Recién Es raro que no hayan mostrado Primero el ultra instinto Dominado Y acá el señal Eso fue un poco Es brutal aquí Si pero Has parado Has parado la imagen aquí Y se ve brutal La cara de Goku Todo O sea Lo que le rodea su cuerpo El aura esta Es brutal Los pequeños detalles Que han mejorado De cara De boca La boca de Goku Esta mejorada Y todo Y que esto es un frame Que no hace nada Pero esta muy mejorado Los ojos Todo Todo Es que Si si Están mimando tanto Este juego Pero tanto No Es que han logrado Una locura En el chat A ver chicos Que decían en el chat Digan todo lo que Lo que vayan encontrando Que hayan visto Ahí en el trailer También No creo que dé para Exprimir mucho Como los anteriores Con todos los gameplays Que salieron Ah no Es que no O sea Aparte Imaginate Que los personajes A ver Hay algunos personajes Que ya vimos Que ya estaban Estaban Este Habían salido Para la beta Entonces Ya los vimos Y no fue como impresionante O sea Vimos a Mr. Satan Este Y vimos a Bueno a Shiren Ya lo habíamos visto En los trailers anteriores Así que Yo creo que Todos Todos los trailers Que vayan saliendo ahora Creo que serán así ya Porque lo principal Del juego Y ahora han enseñado todo Creo Historia Los tipos de personajes Que habrá Todo Yo creo que Todos los trailers A partir de ahora Serán así Más seguidos No tendremos que esperar Un mes Y serán así Irán enseñando Pequeñas cosas Personajes Y tal Una cosa confirmada Por una entrevista Es ¿Se acuerdan En el BTT3 Que podíamos ir A la base Al centro de datos Y poner un código De Para colocar Ciertos personajes Sí Bueno Eso está confirmado De que no va a estar Creo que fue En la entrevista Que dijeron Que dijeron De eso De que Esa traducción Errónea De lo de GT O Algo así Que decían No que era GT No que Era otra cosa Pero creo que fue En esa entrevista Que confirmaron De que no iba a estar Eso De la base de datos Bueno puede ser Porque Si se fue por una mala Traducción Puede ser Claro También guarda Eso puede ser Hay que ver Si no fue una mala Traducción Exactamente Eso Hay que ver Yo te digo Puede que no esté A ver Este juego El tema De la base De datos No sé si Le veo mucha Lógica Sinceramente Pero está bueno Que esté igual Está bueno que esté Porque Yo nunca lo entendí igual Tipo Posta nunca lo entendí De ese modo Porque Desbloqueaba un personaje Pero no la transformación Pero Y que se te queda Como en un roster Aparte No entiendo Como es Y Y bueno Igual acá Yo creo que va a haber Que desbloquea Personajes iguales Me parece Si Eso Es un clásico De los Senkaichi Si Ahora No lo sacarán Perdónen chicos Que los interrumpa En la parte De pelea con O está O está Contra Contra Goku Black Rogue Estaba viendo Que O sea Ya de por si Juegan mucho Me estoy dando cuenta Que todos los personajes Tienen ese contorno Es como que lo hace Muy característico Cada personaje Está buenísimo O sea Es como el contorno Ese brillante ¿No? Sí Este Goku Black Está Está súper bien hecho Y cuando hace el ataque Ahí Le hace el ataque A Goku Ultra Instinto Fíjense que se ven Todos Todos los detalles Fíjense que se ve Todos los detalles Yo Lo que No entiendo Cómo han logrado Los detalles Del movimiento De la ropa Por más mínimo Que sea Es que es Es brutal Cómo se mueve La ropa Sí Muy lindo Muy lindo Claro Yo aún me pregunto Vale Si estamos hablando De nueva generación De consolas Pero de verdad Las consolas Pueden mover Estos detalles Así de esta manera Claro Claro Como el pelo De Raditz También Claro No, no, no Los pelos Se notan Se ven alucinantes O sea Es que es brutal Que pasamos Del Budokai Tengache 1 No, del Budokai 1 El Budokai 1 No Budokai Tengache El Budokai 1 Que Raditz Tenía el pelo Todo tieso Que atravesaba Todo el pelo Así Ni siquiera disimulado Sí A tener este control En la ropa Sí Sí, sí, sí Y del Y del Budokai 1 ¿Cuánto pasaron? 20 años A lo sumo Sí Más o menos Sí, más o menos Tenés 20 años Más o menos Pero bueno Es que es lo que dijeron Ya en su momento De las primeras entrevistas Que hicieron Dijeron Que se habían pasado Mucho tiempo Leyendo y escuchando A la gente Lo que pedía Sí Claro Y se nota Claro Se nota Porque varias cosas Las mejoraron todo Son que Se nota que nos están escuchando Lo estábamos hablando antes Con Kununeko Que van a ser ya 16 años con el juego 15 son seguros Ya que llevan Y 16 No estoy seguro Si ya llevan 16 Pero claro Con 16 años casi Hostia 16 años Leyendo Escuchando lo que la gente Va diciendo en foros Y tal Pues claro Todo lo que la gente Se quejó Por tonterías Que sean Todas esas tonterías Pues las han solucionado En estos años Ah totalmente Totalmente Sí O sea Sí Va a ser el juego Perfecto De Dragon Ball Lo mires Por donde lo mires El juego perfecto Lo que muchos Estábamos deseando Desde hacía años Bien Chicos Chicos Bandai Lanzando el Sparking Zero Y ahora Se pueden concentrar En sacar Nuevos DLCs Para Sparking Zero Y le dejan de dar Soporte al Zeroverse Ya no quiero verte Nunca más Sí Ah pero Cenoverse hay para rato Todavía Abandonan el Zeroverse Por el Sparking Zero Bueno Les quiero mostrar Aparte Perdón Disculpen un segundo chicos Porque acá el Insider Acá nos ha pasado una imagen El Insider Alberto Contro Liket Sí El Liket Nos ha pasado una imagen Que dice Contenido sonido definitivo Y solamente Lo que decía En japonés Para los que querían Ver si había musiquita Ahí Solamente dice Que Cuando nosotros Compramos la versión Deluxe No Ultimate Creo que es Creo que es Ultimate Nos dan Una canción de anime Y música de fondo Y otra canción de anime Y música de fondo Una épica Y una Rara Sería Entiendo yo Porque yo considero Que el Violeta Es el épico Y el azul es raro Porque así me quedo De toda la vida Pero bueno Tendrá otro nombre Entonces entiendo Que la épica Va a ser una canción Más única Que vamos a tener Los que por ejemplo No sé Compramos la Ultimate Sí Y los Los que compran La de Maba Yo qué sé No sé Es una suposición Porque te dan Dos músicas Bueno Pero no dicen Qué música ¿Sí? Ahora ¿Es una? No, no es una Son once O sea Son once De la versión Épica Y once De la versión Rara ¿Sí? Así que Ahí para que vayan Sabiendo eso Sí A ver si alguno Me puede orientar En esto Los renders Que salen En el En el Coso de los DLC De gama Uno y dos ¿Son de Super Hero? O O son nuevos Para este trailer ¿Son nuevos renders? Voy a decir Los que aparecen acá No Esos son los de Super Hero Ah Bien O sea Da la sensación Igual Por ahí Una de esas No son Pero sí Son los de Super Hero Porque Está muy a los Super Hero Eso De hecho ¿Te gustaría un juego Con el estilo visual De Super Hero? No Prefiro La verdad El Sparking Zero No me gustó El estilo de Super Hero Yo también O sea Lo que tiene este juego Y aún quedan Es que aún quedan Cuatro puñeteros meses Para que salga el juego ¿Eh? Sí Cuatro puñeteros meses Y lo que Y cada vez que sacan algo nuevo Hay mejoras De textura De todo O sea Es que No sé Al final sacarán Que Que nosotros mismos Seremos un personaje Yo que sé Tenderán con una cámara De la Play 5 Y se creerá un personaje Que estaremos nosotros En el juego Ya de paso Al final Estaría re loco Estaría bueno Chau Senegal 3 Recueros de Vietnam Del Kinect Estaría muy bueno La verdad estaría bueno No Por favor no Estaría bueno Que nos podamos Joder Nuestro personaje Eso sí Ahora Quiero hacer un parate acá Porque quiero Felicitarlos A todos En especial A quien está aquí Curoneco Porque Pasamos las 5.000 Membresías Este mes De las cuales Literalmente 4.000 Para arriba 4.500 4.000 Fue un regalo De Curoneco Mínimo Y tiraría más Tirando 4.500 Que fue un regalo De Curoneco Te dejaste Te dejaste El sueldo Ahí Te dejaste El sueldo Directamente El sueldo Del mes Te lo dejaste Así que Hoy voy a comer Asaditos Los pibes No 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 Dejé Ni el 5% Más o menos Así que Nada Quiero que Te agradezcan a Curoneco Por todo el apoyo Que dio De tu cariño Y ya saben Que los que quieren Participar Igual del torneo Este de Membresías Versus Esencia Está ahí En el Discord De comentario Fijado Está ahí El torneito Para los que quieran Participar Bueno Nada Curoneco Un momento Para vos Vamos a dar un momento Curoneco Porque hay que superar Las 5.000 Versión Así que Ahí tenés Da tus palabras Curoneco De este evento Único Canónico Por favor Ah bueno Espectacular Me siento muy Muy afortunado De estar acá En este canal La verdad Hicimos un buen partido Hoy Si Si Parecía Los jodores La selección Hablando Y bueno Nada Nada Vamos a Meterle más garra Ya en los siguientes partidos Y Y nada Vemos Vemos que onda Este Tenemos por suerte Un técnico Que nos alienta Nos apoya Siempre Bueno A toda la gente Del chat Como siempre Ella apoyándonos Este La gente de Bandai Obvio Que también Este Gracias Bandai También por darme Toda la guita Este Para poder Este Acá Ayudar A mi amigo El Goku Y bueno También muchas gracias A toda la gente Muchas gracias A Arken Que también está Brindando toda la información Este Y obviamente Arriesgando Su vida Por nosotros Por todos nosotros Porque Bandai Este seguro De que él está ahí Persiguiendo Por todos lados Ya no sé Seguramente Arken Se habrá mudado De domicilio Más veces De que yo Donando Me merecía Así que no sé Este También muchas gracias Por eso Y bueno Nada Este Los quiero mucho Chat Así que Bueno Nada Eso Ahí está Ahí está Las palabras De Curneco Que de hecho Van a que Estaba grabando Este video También Y quería Dejarlo Para subirlo En el canal Aunque Lleva como 25 minutos Que la grabación Me fue la verga No importa Lo voy a subir igual Nada Eso Quería que estés Acá también Este video Curneco Y nada También gracias A Jere Que está siempre Ahí A Juaco También Que siempre Están ahí Comentando Todos estos Directos Y a todos Los que están Siempre 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 Ahí en el chat También Muchas gracias A todos Pero bueno Nada Vamos A seguir Con estos Lindos comentarios De cariño Ahí todo el canal Por cierto Por cierto Tenéis claro Que el día Que salga El juego Youtube Va a petar Ah si 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 El día Que salga No tenéis claro Eso Que ese día No va a funcionar Youtube No no va a funcionar Todo va a petar No va a funcionar Va a petar El día que de esto Que varios canales Tengan el juego Ya va a petar O sea No va a aguantar Youtube No 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 Es que no va a aguantar Ni flipando Se va a romper El El algoritmo Mira Durante los tres días Del preestreno Yo creo que ahí Se va a romper Totalmente Los tres días Del preestreno Y ya Los videos Quiero no dejar Nada acá Suelto Y Quiero comentar También En base a A este trailer Que Cuando Ellos deciden Poner Por ejemplo Un personaje como Anilasa Que son los personajes Grandes Es por ahí Más importante De lo que creen ¿Por qué? Porque No nos habían estado Dando personajes Grandes A excepción Del Vegeta Osaru Que lo vimos Por todos lados Nos apareció Hasta digamos A dormir Y abajo de la almohada Había un Vegeta Osaru Así De literal En todos los trailers En todos los gameplay En todas las demos Había un Vegeta Osaru Y no vimos Personaje ¿Qué otro personaje Grande vimos? Ninguno más Solamente el Vegeta Osaru Entonces Porque había una duda Muy grande De que si Solamente iba a haber Solo unos pocos Personajes grandes Pero ahora con Anilasa Es más importante De lo que se creen Porque Nos están dando Un pie A que Va a haber Personajes grandes De todo tipo Si no es como que Iban a descartar Anilasa O después Seguramente Nos sorprendan Creo yo Con Los personajes De las De las películas En algún momento También Que no han dicho Nada acá Creo que la están Dejando picando Esa Yo creo que Este trailer Este trailer Ya lo tenían Programado antes Y es como que El trailer anterior Luego viene este Y el que sigue El que sigue Va a ser un trailer Que Que nos va a sorprender ¿Por qué? Porque yo creo que Al estar tan cerca De la fecha Vieron que les dije Al principio Que en ese trailer Tenían que mostrar Algo grosso Para vender Y metieron como Un puchito No metieron mucho Entonces todo esto Me hace pensar De que El próximo trailer Que saquen Van a Mostrar algo más roto ¿Por qué? Porque ya van a quedar Menos de tres meses En el próximo trailer Del Sparking Zero De la salida Y cuando Tenemos una fecha Tan próxima Como decía Al principio del video Lo que sucede Es que tienen que mostrar Algo para vender Entonces Puede que nos sorprendan Con No creo que Dragon Ball Origin No creo que Dragon Ball Origin Pero si con Con algo Como de las películas O quizás Seguro Si Algo de la película Para mí O quizás Si ti Pero algo así Tiene que haber De hecho Fíjense Yo lo que creo Perdón Yo lo que creo Es Y Van Dijk Si ve este video Que no se lo tome a mal Porque no lo digo a malas Sino todo el contrario Como se dice aquí en España Yo creo que Van Dijk Se está descojonando De nosotros En plan ¿Habéis alucinado con esto? Bueno Pues aún no habéis visto nada Claro Sí, sí, sí Yo creo que se están riendo Que cada vez que cuelgan un trailer Dicen Van a alucinar con esto Y es que aún no han visto nada De lo que se podrá ver aquí Claro Yo creo que Yo creo que están ahí En las oficinas Descojonándose de risa Uno tirado por el suelo Con las más en estómago Tanto reírse Porque lo que hemos visto Es que lo próximo que veremos Vamos a alucinar aún más Totalmente Bueno Recuerdan que estábamos hablando De que La página de Van Dijk Había caducado Había muerto completamente Que no hay forma De acceder a la página de Van Dijk O sea Recuerdan eso Bueno Sigue sin haber forma De acceder a Van Dijk Está buggeadísima Así que Apenas Apenas salga Y esté En vivo La página Esté online La página de Van Dijk Voy a estar mostrando Acá en pantalla Porque Algo se viene ahí Algo se viene Ya lo vengo diciendo Desde que Desde antes del trailer De que está raro esto O sea Paren 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 Me está cargando Pero recién ahora me está cargando La descubro un rato largo Se ve todo azul La página de Van Dijk Se ve todo azul A ver Deben haber hecho Algunos cambios Sí Y está azul Y cargando Como que queda cargando De hecho no es azul Es como un celestito Ahora lo voy a mostrar Si me carga A ver Está buggeadísimo Esto en cualquier momento Pone todo Acá hay info nueva Acá hay info nueva Dice ¿Qué dicen ahí? Jefe le mandaron info Ok ¿Qué mandaste? Mandaré más info jefe Mientras empaco para Guatemala Ok El próximo trailer Podrá estar con fecha Guarda El ¿Qué fue? ¿Qué fue ese licar Que el próximo Para fecha de que De salida de Spark Especifica Arken Por favor Por favor Como que el próximo trailer Va a venir con fecha O sea ¿Qué fecha? Porque en todos estos trailers Están dando fecha Este Insider me está fallando Se le buggeó Se buggeó Fue mucho poder Este trailer Y el Insider Se buggeó Se nos buggeó El Insider Irán Hasta la hora exacta En que saldrá En cada país En cada país El juego Ya verás ¿Puede ser? Guarda que puede ser igual Es la nueva película De Dragon Ball ¿Qué fecha será? ¿Qué fecha será? ¿Qué fecha será? ¿Qué fecha será? Guarda que Está buggeada La página no hay forma de acceder A la página de Bandai No hay forma de acceder Estarán haciendo cambios Estarán añadiendo cosas Seguro Porque de golpe Que la página no se puede ver Es que están haciendo cambios Y demás seguro No, no, no Sí, sí 100% 100% que Están haciendo cambios Pero Si me esperan Voy a tratar de hacer Una cosita Para acceder A ver Esperen un segundo A ver si puedo entrar por acá A ver Porque Sí que es cierto Que acá Acá tiene que haber Actualización de una O sea A ver Esperen Esperen ¿Por qué characters? A ver Movi Paren Paren Porque acá hay algo raro ¿Por qué me parece Movi? Esto es extraño No, no La están actualizando No Esta es la vieja No hay forma de acceder Bueno Pero En pronto Esté la página acá De Bandai La voy a estar mostrando Chicos Igual Nada Yo creo que Que ha sido Un trailer muy cortito Sinceramente Ahí dice Se actualiza Y sale GT Guarda Quiero saber en el chat Se quedaron Vamos a hacer una encuesta Vamos a hacer una encuesta Se quedaron Manija Con este trailer A ver Vamos a poner Yo no sé Ya me es adictivo Ver todos estos trailers Y lo que pasa Es que tuvimos un tema Que vimos mucho Muchos gameplays Es que Si pausas la imagen Justo ahí Te das cuenta Que aún faltan Un montón de personajes Por ver Si faltan 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 Yo creo que El tema fue que Se filtraron tantas demos De los gameplays Que claro Al pasar esto Nos quedamos como Esperando A ver que sucede ¿No? Que antes De lo Estábamos hablando Con Kuruneco También de las demos Que se ha visto Algo que Flipes Es en los escenarios De ciudad Los edificios No se caen enteros O sea Los edificios Si un personaje rebota Se destroza El trozo ese Que ha rebotado El personaje Y el edificio Quizá Sigue prácticamente entero Pero con ese trozo Del edificio Destrozado completamente O sea No es eso Que el edificio Se destroza completamente Sí o sí No, no, no O sea Esas pequeñas cosas Que hay gente Que no le da importancia Hostia Para mí sí Para mí lo son mucho No, no Totalmente Son detalles Que Que yo los valoro muchísimo Porque es como Que estamos viendo La puñetera serie Prácticamente Sí, sí Totalmente O sea Fíjate que O sea Si paro cualquier frame Por ejemplo Miren que está Anilasa Ahí está abajo Con el Se ve que está La tarima rota O sea Se llega a observar Que está rota ahí La tarima En el momento de que Y se quedan Los trozos rotos Del escenario Sé que hay mucha gente Pero se quedarán Desaparecerán No, no Me he ido fijando He visto los trailers Varias veces repetidas Incluso a cámara lenta Y se queda La parte del escenario Donde se ha destrozado Se ha hecho un agujero Por un ataque o algo Se quedan No desaparecen Totalmente Totalmente De hecho Fíjate que Está Se queda Y esta es la parte Que aún Han roto todo Porque Cuando van a tirar un poder La gente se va Del escenario Está muy bien hecho Eso me gustó muchísimo Sí De hecho En el momento que Anilasa tiene el poder En el escenario Se puede ver abajo El pedacito que está roto Y cómo se sigue rompiendo Más el escenario O sea Hay un frame ahí abajo Acá Ahí está O sea Acá Hay un frame abajo Que se ve Cómo Se rompe El escenario Se ve Se ve todo Cómo se rompe ¿Ven? O sea Que lo han trabajado Todo realmente bien Lo han Trabajado muy bien Esto porque Me sorprendió De que Si yo veo El frame anterior También No solamente Que esto ya estaba Se rompió más Sino que ya estaba roto O sea Si ustedes ven Antes que choque Antes que choque El ataque Antes que choque El ataque No, no Si, si Son esos números Desconocidos Que llaman Me tiene las bolas llenas Me ha pasado Me ha pasado Si, si Me tiene el juego lleno Nada Al momento que choca El ataque Antes ya estaba El escenario Destruido Entonces Yo lo que creo Ya lo dije la otra vez Yo creo que el juego Como tal Está terminado Y ahora se están Metiendo de lleno En pulirlo Ok En pulir los detalles Es acabar De darle todo O sea El juego Como tal Está terminado Y ahora Todos los trabajadores Y tal Pues están ahí Acabando de pulir El juego Ok Porque es imposible En cada trailer Que veamos Aunque sean Pequeñas mejoras De texturas Y tal Es que Cada trailer Hay una pequeña mejora Exacto Para que me está diciendo Acá El insider Algo Esto es cierto Lo que me está mandando Esto es cierto Ahí Mientras Ahí está Disculpa Se dijere Se dijere O sea ¿Está confirmada Esa fecha? ¿Está confirmada Esa fecha Que me está mandando? ¿Por qué? ¿La fecha de qué? ¿De salida oficial? De la demo Una fecha de demo Yo la vi Pero no sé Ok A ver Vamos a ver Si esto está confirmado Espera que empaco Las maquetas Para Marruecos Ya se va a ir De vuelta Pero no se sabe ¿No las demos Para qué saldrán? Si para PC Para Play 5 Para Xbox O para todos Yo entiendo Que si sale la demo Eso no se sabe Si sale la demo Va a salir para Para todos Entiendo yo Porque La demo que vimos Estaba para todos Así que Se supone Se supone Que estaría para todos Ahora Yo tiro la fecha Pero a ver Agárrenlo con pinzas ¿Sí? Tómenlo con pinzas Porque Acá el Insider Arnoldo Arnoldo 32 Vamos a ponerle Kenar 594 Dice Que La fecha De la demo Sería Y tómelo con pinzas Repito Porque no se Si esta información Está muy verificada Que digamos Pero dice Del 17 de julio ¿No? Estoy equivocado Ahora Me gustaría Que para también Decirles a todos acá Esta fecha De donde Es que sale A ver que en donde la viste Para pasárselo también A la gente ¿Sí? Pero Bueno Nada Igual Yo creo que si sale una demo Si tiene que salir en julio No queda otra Porque Me recomiendan un país afuera Dice Porque en julio Va a haber un trailer Y Yo entiendo De que si va a haber demo Tiene que ser por esa fecha Porque no la pueden tirar Más lejos O sea Para mi es perfecto Porque en dos semanas Es mi cumpleaños O sea que Para mi es perfecto Si se puede la demo Bueno Un buen regalito Sería ¿No? ¿Eh? Un lindo regalo Pero chicos Mira Sí Decime Y mira que Que estaba diciendo Ya no me viene de aquí Esperar unos meses más Pero es que se me están haciendo Eternos Los meses que quedan eternos Sí Para todos Totalmente Es que Fijate que Es un juego que Estuve hablando Hace 15 años A ver Va a pasar una cosa Se la voy a tirar ahora Lo que va a pasar Onda No es que sea predictor De futuro ni nada Pero Es que hay tanto hype Que Va a haber La primera semana Que va a estar roto El internet con coso Y después va a haber Un breve descanso Producto de que De ese descanso Que se produce Luego de que Estuviste muy hype Por algo Y terminas cansado ¿Entendés? Entonces como que Va a haber un pequeño Brick De De Sparking 0 No tanto No tanto Pero Si que La primera semana Va a ser muy fuerte Eso Lo que yo Lo que yo veo Como que La primera semana Va a ser muy fuerte Y después va a parar Muchísimo Sin embargo Acá vamos a estar sacando Igual Hasta llegar al top Número 1 Y pelearle ahí A Pandu El top 1 No creo Que Pero guarda Guarda que Me tengo fe Con el Sparking 0 Voy a estar muy motivado Y espero que Todos los que están acá Forman parte Del team latino De Sparking 0 Que vamos a estar armando Los quiero a todos Los quiero a todos En el team Ahí A la loma Yo creo Que la primera semana O segunda Vamos a viciar Fuerte Si Mucho Y obviamente Muchos youtubers Van a dejar el canal De lado Y van a decir Lo siento Pero voy a estar unos días Que no voy a hacer vídeos No Guarda que también Puede ser Que a veces Yo tengo la costumbre Que cuando hay Hay personas Jugando En modo online A veces los dejo Los dejo como fakers Yo cuando jugaba Los dejaba Ahí Viste Y me ponía a jugar Yo también como una compañía Así que Yo voy a estar ahí Transmitiendo igual Obviamente el 7 Que va a ser La fecha esta De salida Del Del anticipado Ya los Están más que invitados Acá Curoneco Jere Bueno Juaco que se fue también Obviamente Arken Bueno Todos van a estar invitados Ahí a A la fecha de estreno Del Sparking 0 Para estrenarlo en vivo Vamos a jugarlo todo en vivo Así que Yo creo Que de los vídeos Que más se van a subir Es Por lo que han hecho Que se podrán crear Tus propias historias Y tus propios torneos Van a ver Una de directos Y vídeos de torneos Creados Totalmente Que madre mía Que madre mía Cada país Con su torneo Creado España Latinoamérica Asia Es que Youtube Va a estar Durante Un mes entero Que prácticamente Solo se va a ver Cosas del juego Si 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 totalmente Yo voy a estar invitado De pronto en el chat Todos los que estén Estos directos Van a estar invitados Chicos Al Team Latam A ver De hecho Váyanse Ya les digo Todos los que quieran Formar parte del Team Latinoamericano Ahí Únanse al 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 Whatsapp Ahí del Del canal Que hice Para eso También Para armar Ahí el Equipito Ahí se los voy a dejar En pantalla Igual Se los voy a dejar Para que se unan Los que no están Aún Únanse Ahí Queda igual Su número Privado No se preocupen Nadie les va a ver Nada Es un canal De Whatsapp Ya saben que Whatsapp Implementó el tema De los canales Y Ahora aparece Esto que es Ya saben Los canales Nuevos De Whatsapp Donde Básicamente Damos Ahí todas las noticias Todas las cositas De último momento Las vamos dando ahí Porque a veces YouTube no avisa Es así Pero bueno Ahí Únanse Todos los que Los que no estén Aún unidos Estén en el comentario Fijado El canal de Goku vs Ashwoki De Whatsapp Ahí para que se unan Y No Algo más Que decir Que quieran decir Chicos De este trailer Que hayan visto Que hayan visto Que hayan visto Que hayan visto Que hayan visto